hola hola mi gente bonita que más que me cuentan yo les cuento que estoy muy bien en este día espero que ustedes también así que bueno quiero que me acompañen a ver este vídeo se ve que es un vídeo bien bien diferente un vídeo muy sufrido con este título dice ser jesucristo en la crucifixión más grande del mundo tradición de itzapalapa de itzapalapa para el mundo los ángeles azules oigan itzapalapa en ese vídeo tan famoso ustedes saben de cuál del que es donde dice de esta palabra para el mundo que están en una playa y que están los ángeles azules cantando con ahí como es que se llama esta mujer que se ve así súper chévere se me olvidó el nombre de ella bueno el hecho es que esas canciones de como ensueño no pero es muy curioso porque la gente piensa que itzapalapa es la gente prisa para la pan no tiene nada que ver de hecho quiero buscar en donde queda itzapalapa antes de que empecemos el vídeo para orientarme y it's it's a palapa it's que es diferente it's a palapa en donde en que está eso está cerca del estado en méxico o en donde en donde queda a ver Porque quiero saber Si es en la ciudad de México ¿Vieron? Estaba bien Y la gente cree que es la playa por ese video Pero no señores Pero bueno Acompáñenme como siempre Les dejaré aquí en la descripción el link directo del video original Para que vayan y dejen su amor Al igual que en su apoyo para acá con ese like Suscríbanse a mi canal, activen la campanita No les cuesta nada y me ayudan un montón Nos vemos en mis otras redes sociales Así como Alexa López Col Sin más mijos A lo que te truje chencha mijo A lo que nos fuimos A lo que vinimos Vamos ya ves que a la que nos fuimos A la que vinimos Vamos mijos Hagámosle pues Vamos a ver cuánto aguanto Se va de lado Tienes que cargarla Amigos esto está mucho más duro de lo que se ve Se ve difícil pero de verdad está muy muy difícil ¿Qué pasó Rico Suaves? Son las 4 y cuarto de la mañana Hoy estamos en Iztapalapa Ciudad de México Porque aquí se lleva a cabo la procesión más importante y más grande del mundo Desde hace 176 años No lo sabía Yo no sabía eso Miren el montón de gente Ya nos dijeron que tenemos que esperar aproximadamente una hora y media Porque justo allá atrás se comienza a caracterizar la persona que va a interpretar a Cristo el día de hoy Justo ahora ya abrieron la casa de ensayos Somos los primeros en llegar Y me están contando que aquí en la casa de ensayos es donde se realizan las audiciones Los castings para poder ser parte de la procesión En enero vienen muchas mujeres a hacer audición para ser uno de los personajes Para ser María, para ser Magdalena Audicionan más de 50 mujeres Y también en enero seleccionan a quien tendrá la fortuna de representar a Cristo No es algo fácil de conseguir Para poder representar a Cristo tienes que hacer una prueba física Te tienen que hacer exámenes médicos Porque tienen que estar completamente seguros que vas a poder soportar la gran procesión Que vas a aguantar el peso de una cruz Aparte de todo eso le hacen pruebas de voz Pruebas de dicción para saber que si puede hablar bien Le hacen pruebas de lectura Le hacen sesiones de preguntas y respuestas Estén completamente seguros de que él conoce a fondo la vida de Cristo Al parecer ser el Cristo de Iztapalapa es algo bastante importante Que se toma muy en serio en los ocho barrios Ya están empezando con el proceso de caracterización Eres el apóstol Pedro Tuviste que hacer audición para ser apóstol Sí, a principios de enero, segundo domingo Es la lección de los hombres Bueno, vine a postularme para el apóstol Pedro Que es uno de los apóstoles que tiene audición específica Toda la semana han estado realizando actividades Sí, el domingo de Ramos salimos a representar los pasajes Bíblicos El día lunes no salimos a representar ningún pasaje Pero sí tenemos actividades en Cero de la Estrella En los escenarios, en la explanada Aquí en la casa los ensayos para preparar las cosas Yo no sabía eso, eh El recorrido de hoy caracterizados y con miles de personas viendo Es aproximadamente de ocho kilómetros Y el Vía Cruz es que es donde comienza ¿Ocho kilómetros? Son más de tres kilómetros caminando ¿Y qué tan importante es para una persona de esta capa Ser un apóstol o poder ser un personaje? Pues de la escala del uno al diez yo creo que el diez La gran mayoría de la población de aquí de Estapalapa En rango varonil Han sido apóstoles Porque es como de generación en generación Mi papá salió, mi abuelo salió Y mis hijos van a salir Amaury es el niño de los clavos Estos son los clavos con los que crucifican a Cristo ¿Y tú decidiste que querías venir a hacer esto? ¿O te dijeron tus papás? ¿Por qué no vas a hacer esto? Yo quería salir de esto Perfecto, Amaury Tan bonito el sello quería ¿Qué apóstoles son? Yo soy el apóstol Simón Yo soy el apóstol Bartolomé ¿Sus barbas son reales? ¿Esta se ve bastante real? No, son postizas ¿En serio? ¿En serio? Ah, es una barba de pelo real ¡Wow! ¿Cuánto tiempo les llevó caracterizarse así? Medio hora ¿Y se han estado caracterizando todos los días de la semana? Sí ¿Y por qué tienes una corona de espinas? Porque, bueno, pues así es mi manda ¿Vas a cargar una cruz también? Sí, estoy afuera ¿Tú vas a reventarte una de diez kilos? ¡Wow! Pues felicidades Y cúmplelo Gracias De verdad esto se basa en este control Ya llegaron todos los medios Todos los reporteros Están llegando los personajes Y por allá viene Jesús Estamos con gestas Él es uno de los ladrones Que están junto a Jesús Cuando lo crucifican ¿Cómo fue el proceso? Para que pudieras tener este personaje En la representación Todo es votación De interno de los socios ¿Y a ti te van a crucificar? Sí, lado izquierdo ¿Cómo es la crucifixión? Obviamente no los van a aclarar ¿Pero qué? ¿Los amarran? Nos amarran de la cintura Nos jalan Este es el proceso Ya nosotros nos agarramos De los cerrajes Y ahí ya nos quedamos hasta ¿Cuántas horas están en la cruz? No, es máximo de media hora Cuarenta minutos Media O sea, igual está difícil, ¿no? Porque estás parado sobre algo Es un descanso como de Veinte por veinte Vamos a agradecer a Dios Este día, este momento Él es el presidente de la comisión Y justo ahora Va a dar una oración Para preparar Todo el evento del día de hoy Esta representación El día de ahora Es patrimonio cultural De la Ciudad de México Se encuentra en el papel En el de aquí para allá Para ser patrimonio cultural De la humanidad Bueno, esta representación Surge a partir de 1843 Derivada de un milagro Que hizo el señor de la comita Aquí en Ixtapalapé En el año 1833 Diez años antes Tenemos un aproximado De cuántas personas vienen Al día de hoy Que será como un millón de personas Él es Jodel Es uno de los chavos Que nos invitó Y vean Vean cómo va a sacar A los ladrones El día de hoy Vamos Jodel, gracias Vamos, romanos ¡Que caminen! ¡Camina! ¡Camina! Ay, pero se pueden caer Justo ahora estamos con ¿Quién será Jesús? Jesús, estás listo ¿Qué nombre es? José Antonio Reyes Reyes José Antonio ¿Cómo fue el proceso Para que llegaras A ser el Jesús De esta representación? Primero hubo Una convocatoria Y posteriormente La siguiente semana En la segunda semana De enero Me quedo electo Con 32 votos De 40 Jesús Mucha suerte El día de hoy Te veo en un ratito Gracias Nos vemos La lengua papi La banda representando Sí, bueno Sí Siempre ¡Guau! El señor ya sabe Cómo correr Y que Cómo tienen que agarrarlo Para que no se caiga Guau Aquí no es nomás Ahí hacerlo Ahí a lo mediocre Él fue Cristo En el 2017 Y nos está contando Que para cargar la cruz Tienes que tomar Un entrenamiento especial Tenemos un entrenador Un preparador físico Nos pone a cargar Un troco Aproximadamente débil 25, 30 kilos Más o menos Subimos una vereda Hasta el cerro De la estrella Y a partir de ese momento Nos van rolando Tres veces a la semana Cargar la cruz Y dos veces a la semana Cargar el tronco Para perder la sensibilidad En el hombro Y que puedas aguantar El recorrido De los dos kilómetros No, ya es que el hombre Ya se te duerme Entonces Exactamente Ya no tienes sensibilidad En el hombro Son 1,990 metros En subida En subida ¿Cuánto pesa la cruz? Depende del peso Por la altura del Cristo De los largos Son 6 metros y medio Esa medida nunca cambia Mi cruz pesaba 100 kilos ¿Y la vas arrastrando? ¿Qué? Si la vas arrastrando Vas cargando con el hombro Y la parte digamos De atrás Es lo que va arrastrando En el pavimento En el suelo En esa cruz Que tú llevas cargando Es donde te crucifican Uff Pues felicidades bro Wow Miren a las vírgenes Justo ahora Estamos haciendo el recorrido Por los 8 barrios De Iztapalapa Vamos a caminar Aproximadamente 8 kilómetros Con toda la procesión Los 8 barrios De Iztapalapa Son La Asunción San Ignacio Santa Bárbara San José San Lucas San Miguel San Pedro San José Juntos forman Los 2 viejos pueblos De Iztapalapa Ashomulco Y Atlalilco Y se llaman todos San Como un santo Existen muchas personas Que van con sus cruces Llamados nazarenos Ellos están cumpliendo Alguna manda O están pidiéndole A Dios por salud O por alguno De sus familiares Ellos van cargando Una cruz De la misma forma Que lo hace Quien representa a Cristo Muchos de ellos Inclusive vienen descalzos Y ellos lo hacen Como una ofrenda a Dios O de alguna forma Para pedirle perdón Por sus pecados Hay nazarenos De todas las edades Tenemos niños nazarenos Seguramente Él no está pidiendo Perdón por sus pecados Seguramente Él simplemente Se está uniendo A la tradición ¿Cuánto tiempo Llevas siendo nazareno Hermano? Dos años Dos años ¿Cuánto pesa tu cruz? Aproximadamente 85 kilos Algunos van descalzos Algunos van descalzos Algunos van con sus Jordans José Alejandro Nos va a prestar su cruz De 85 kilos No, no inventen Voy a intentar recorrer Una parte de este tramo Como nazareno Ay, güey Vamos a ver cuánto aguanto Ahí se lleva Se va de lado Upa Amigos Esto está mucho más duro De lo que se ve Se ve difícil Pero de verdad Está muy, muy difícil Siento que sin esta almohadilla Me la estaría pasando Bastante mal Quien representa al Jesucristo De Iztapalapa No lleva la almohadilla Ay Un descanso Cada cuántas calles 5 o 6 Cada 5 o 6 calles Yo creo que el tío Bertomas Se lo va a aventar Cada una calle Uff Se ve fuerte ¿Y te la vas campechaneando De hombro el hombro ¿O no? Sí ¿Campechaneando? Significa cambiando Bueno, pues Vamos a aventar El cambio de hombro Yo creo que el próximo Cambio de hombro Vamos a intentar Aventárnoslo Sin la almohadilla Para sentir un poco De lo que se va a rifar El Cristo de Iztapalapa El día de hoy La única diferencia Es que yo voy a caminar Unas calles Y él va a caminar Dos kilómetros Subiendo un cerro No 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 inventen Llegó el momento No llevo ni 500 metros Y siento que me estoy muriendo ya No inventen Está mucho peor La almohadilla es de gran ayuda Ahora entiendo perfectamente Lo que decía Eder De que el hombro se te duerme Después de un rato Vamos a pasar un tope O un policía acostado Como le dicen en algunos países Sí, un policía En Colombia le dicen Un policía acostado Ay, güey Ay, güey Ay, güey Venga Aunque sea un kilómetro Querer es poder Querer es poder Le dice el otro chico El Cristo de Iztapalapa No puede hacer cambio de hombro En ningún momento Tiene que reventarse Toda la procesión Con el mismo hombro Con el que comenzó Siento que mi espalda Se va a partir en dos ¿Te vas a aventar tú Los 8 kilómetros, carnal? Sí José Alejandro De verdad, muchas felicidades Que lo que estés pidiendo Se te cumpla Porque vas a hacer Una gran hazaña El día de hoy Dale, José Alejandro Perdón, perdón Le quería dar el puño Actuó muy mal Ahora sí Perfecto Me está diciendo Eder Que tienes que fortalecer El hombro, las piernas Sinceramente creo que Lo único que tienes que fortalecer Es la mente En el momento en el que dices Sí voy a poder No va a haber nada Que me detenga Toda la gente de Iztapalapa Que es donde vivo Me está apoyando Y está aquí Para ver cómo represento a Cristo Yo creo que eso Te ha de dar la fortaleza Para poder terminar el recorrido Antes de empezar con el recorrido Te dan latigazos O fuetazos reales, ¿verdad? Sí, dentro de las escenas De la representación Se significan los azotes O sea, ¿los azotes son reales? Literalmente son reales Hay muchas personas Que piensan que son actuados Juré que eran actuados O sea, ¿la sangre que se ve En el vestuario es real? No, obviamente hay sangre De utilería Pero sí hay azotes Donde sí te llegan A flagelar la espalda literal Y te dejan marcas Y después de todos esos azotes De caminar dos kilómetros Te van a colgar en una cruz 40 minutos En la misma que llevaste Cargando dos kilómetros Es donde te crucifican Qué rifados, de verdad Qué rifados José Antonio Reyes Eres un rifado Muchas felicidades Por haberte reventado esto Y quien vaya a ser El Cristo del 2020 De verdad Todo mi respeto Muchas felicidades A toda la gente de Iztapalapa Que sigue con esta Su tradición Que los está colocando En el mapa Como la procesión Más importante del mundo Nosotros no pudimos ver Cómo maquillaron Y cómo vistieron a Jesús Ningún medio ha podido Es una tradición de Iztapalapa Pero justo ahora Acaba de salir Podemos ver cómo está En la cárcel Esperando a que decidan Qué van a hacer con él La señora con el selfie Claro que sí Y ahorita pasan Cientos de personas A tomarse Pues el famoso selfie O a tomar la fotografía Del actor De Jesús Las personas llevan Más de cuatro horas formadas Para poder Pasar a tomarse la foto Realmente no pasas A tomarte la foto Solo te dejan pasar Tomar la foto Desde lejitos Y tienes que seguir caminando Porque hay un señor Con una muy buena voz Gritando gracias Gracias por haber venido A Vance en Vance Me imagino Gracias por haber venido Qué bueno que vinieron Fue el Iztapalapa Agradece su presencia Uno creía que mi jefe Trae una bocina Un micrófono Pero no Es nomás la garganta ¿Verdad? Sí Pura potencia vocal Ahí está Aquí está el micrófono Y la bocina ¿No? Miren ustedes Cristo ya se estuvo Tomando fotos Aproximadamente una hora Ahora van a venir por él La espera Pues realmente Lo duro del día de hoy Mucha suerte Cristo Ángel Cuídalo Ya está metido En su personaje Ya no le va a hablar Mi amigo Tiene un teléfono En la mano Eso no era de esa época Esa es una mala representación Ay, qué tal Mira el niño Tan lindo Eso Bien Qué tierno Mírala Gracias por estar con nosotros Ahora estamos caminando Hacia la explanada Que es donde van a decir su juicio La fe de la gente Aproximadamente de un kilómetro Tal vez medio kilómetro Y pues ya empezaron a mandratar a Jesucristo Lo están jalando con una cuerda Lo están empujando todos los romanos Ya se cayó un par de veces De tanto jaloneo que le están dando No, ese muchacho Los actores están gritando que lo castiguen Que él es culpable Hay mucha gente que viene únicamente a ver A grabar Pero también hay mucha gente que viene súper entregada Están rezando Están llorando Todos ellos tienen que comprar su disfraz Su vestuario Y están trabajando como seguridad Uy, se tiene solo Se tiene solo Cristo Les digo que sí le están dando una buena Me imagino Algunas personas gritan déjenlo Algunas gritan mátelo Es, la verdad Es algo pues bastante especial de ver ¡Wow! ¡Vean el escenario! ¡No inventen! ¡Wow! Ellos no... ¡Wow! ¡No lo dudaron en hacerlo de verdad! ¡Verdad! No sé, Jesús Ya está más... Justo aquí está la cruz Que va a cargar nuestro actor de hoy Está enorme Hace rato yo cargué una Que se veía bastante pesada Pero creo que es aún más grande La guarida de los ladrones Están tomando un descanso antes de subir Los ladrones Caracterización No crean Realmente los lastimaron Es parte de la obra Pero vean... Un maquillaje Es realmente fuerte O sea... Sí se ve real Suerte actores Gracias Hermanos Suerte Mi jefe que está por aquí Tiene 80 años ¿Verdad? 80 años Y sigue representando ¿Cuántos años ha representado? 80 años y todavía 65 65 años Lleva siendo año con año Parte de esta representación Ellas son la Virgen María Y la Virgen de la Soledad Están aquí Porque van a recibir a Cristo Cuando llegue Con toda la procesión Con todo el castigo Y en esta cruz central Será colocada La cruz que le está cargando Y ahí están las dos cruces En las que pondrán A los rateros que crucificaron Justo al lado de Jesucristo Justos están subiendo A Cristo A la cruz El momento más importante De esta representación En la representación De la Semana Santa En esta palapa La resurrección Se hará el día de mañana No vamos a poder estar Pero se podría decir Que este es el momento En el que culmina La celebración Lo más importante El clímax Más de un millón de personas Se reunieron el día de hoy Una vez que llegue Una vez que llegue A la parte más alta De la cruz Están ahí por media hora 40 minutos Y gestas Los ladrones Los que crucificaron A Jesucristo Los que crucificaron Desde hace rato Wow, de verdad Está rifándose demasiado El actor Que está interpretando A Jesucristo El día de hoy Mis respetos Es una tradición Muy, muy dura Que yo creo que Solo con una gran mentalidad Y con una ayuda De allá arriba Puedes lo soportar Algo así 20 está bien El turmán Oiga El turmán Escucha mis palabras Suaves Llegamos al final del video Como pueden ver La gente después de aguantar Los 8 kilómetros De la mañana Los 3 kilómetros De subir el cerro Y 3 kilómetros De bajada Siguen caminando Con la cruz Hasta sus casas Se siguen rifando Se siguen rifando hermano Ustedes pueden De verdad Mis respetos a todos Y así suaves Es como se celebra La Semana Santa En Iztapalapa Donde se vive La representación De la crucifixión Más importante del mundo Escriban en la cajita De comentarios Si quieren que el próximo año Venga a entrenar Venga a entrenar Con la persona Que será El Jesucristo Ya preguntamos Si hay posibilidad De que lo podamos Hacer nosotros Y tengo tatuajes Tengo Estoy casado Y no soy de Iztapalapa Entonces no habrá manera En la que yo pueda Representar al Jesucristo Pero podría venir A entrenar con él Escriban allá abajo También como se celebra La Semana Santa En el lugar donde viven ustedes Carnalitos Rifados Nos vemos hasta la próxima Con un video nuevo Suaves Este es todo por el video de hoy Pura 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 vida Él quería ir a A representar Al Jesús de Iztapalapa Creo que ir a representar Al Jesús de Iztapalapa Como tal Es muy fuerte Es difícil Vieron todo ese entrenamiento Mis respetos Para la gente De verdad Que tiene La fe Y la voluntad De hacerlo En todos los niveles Creo que se necesita Una preparación mental Física Espiritual Para poder hacer algo así Y Yo creo que Independientemente De la religión Independientemente De como la gente Vea las cosas Yo sí creo Que definitivamente Esa es mi opinión Personal Jesús Fue un personaje Histórico Muy importante Un profeta Un ejemplo De lo que Deberíamos ser Los humanos Te podría decir Que un personaje Que tiene una conexión Obviamente divina Con el creador Del universo Y de la tierra Vivió Según lo que se muestran Según lo que muestran En algunas partes De la historia Obviamente Una vida De sacrificio Una vida De amor Al prójimo Y creo que Eso es lo que Tiene que demarcar Una religión Independientemente De lo que sea Pues basada En el amor En este caso Lo curioso De ver cómo fue De ver cómo fue La historia De Jesús Y por ejemplo Jesús Que fue Jesús de Nazaret Que estamos hablando De que es justamente Toda esta área En Israel Y en Belén Y bueno Toda esta parte En donde se supone Que está El centro El origen De esta religión Que también A su vez Pues hay una gran Comunidad judía Y curiosamente Que ellos no lo aceptaron ¿No? Es como dice Vine a los míos Y los míos No me conocieron Algo así Y los judíos Aún siguen Esperando a su mesías Me imagino yo Que se esperaban A otro mesías Un mesías En poder Un mesías Con unas características Diferentes No se imaginaban Que su mesías Iba a llegar En un burro Con una corona De flores Por ejemplo ¿No? Entonces Es curioso Lo triste De pronto Es ver que Algunas religiones En vez de unir A la gente Lo que ha hecho Es separarlas Y generar muchas guerras Pero creo que Hay que rescatar Lo bueno Lo bonito Y eso es lo que Lo que importa Y en este caso Ver como de verdad Los jóvenes están Cada uno Desempeñando su papel Compran sus trajes Se preparan Mis respetos O sea De verdad Como les digo Cada quien Que lo haga Con su voluntad Su fe Y su corazón Pues miren Qué bonito Y qué bonito Que la comunidad Lo haga De esta manera Tan organizada Y que muchas otras Personas O mucha otra gente De otras partes De México Y de incluso Estoy segura Del mundo Pues vayan Y puedan disfrutar De esta celebración De esta procesión Tan real En Iztapalapa Yo la verdad No sabía Que lo hacían así Y mucho menos De que se lo tomaban Tan en serio Vieron el escenario Los trajes El maquillaje Todo muy profesional Así que ya tengo Aquí en mente Un plan Para hacer Para ir a ver En el futuro Así que mi gente El día de hoy Especialmente Les deseo Mucho amor Mucha espiritualidad Siempre den amor Al prójimo Yo creo que Eso es lo Lo que importa Eso es lo que Uno tiene que hacer Independientemente De la religión Que practique Así que mis queridos Espero que les haya gustado Este video Y que también Puedan apoyarme Con ese like Suscríbanse al canal Active la campanita Nos vemos En mis otras Redes sociales Entonces estoy Con Alexa López Col Sin más Mi frase favorita Ha llegado Mi corazón Es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo video Chaito Chaito